Con esta vista que tenemos desde aquí, desde Coacalco, Estado de México, pues quiero continuar con el tema número 13 de nuestro curso de Misterio Cristiano, que hemos ido llevando pues a lo largo de estas semanas. Y en esta ocasión, pues el tema es María, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, Madre de Dios. Y aquí, bueno, con esta imagen de la Virgen María Auxiliadora, pues compartirles un poquito sobre este tema. En primer lugar, pues recordar que la Santísima Virgen María es felicitada en la Sagrada Escritura, en primer lugar, por el Arcángel Gabriel, cuando le dice que ella es la Madre de Dios. ¿Y cómo se lo dice? Cuando le dice que lo que van a hacer de ella es santo. Y recordemos que es santo, santo solamente es Dios. Y cuando le dice llena de gracia, especialmente le está diciendo que está colmada de todas las bendiciones y de todas las gracias que uno se puede imaginar. Si no, no le hubiera dicho que es llena de gracia, le hubiera dicho que está tres cuartos de gracia o medio llena de gracia o un cuarto de gracia. Pero cuando dice llena de gracia, es que tiene la gracia total, la gracia plena. Y otra felicitación de la Sagrada Escritura es la de Isabel, cuando le dice bendita tú eres entre todas las mujeres. No le dice entre algunas, sino entre todas. Y si alguien es bendita entre todas, pues es la Santísima Virgen María. Por eso veamos cómo ella está privilegiada de una manera especial por Dios mismo. San Alfonso María del Igorio dice unas cosas muy bonitas. Dice que al Padre Celestial le convenía que María fuera concebida sin mancha de pecado original, puesto que sería la madre de su hijo. Al hijo le convenía a Jesucristo que su madre fuera sin mancha de pecado original, puesto que así el demonio no podría reprocharle que fuera, por una parte sí, hijo de Dios, pero por otro lado, hijo de una mujer pecadora. Entonces, María tenía que ser inmaculada, sin pecado, porque así convenía al Hijo Jesucristo. Y al Espíritu Santo le convenía que la Santísima Virgen María fuera purísima, porque así podría habitar en ella y llevar a cabo la obra de la encarnación. El Espíritu Santo no puede habitar al mismo tiempo y en un mismo lugar donde hay pecado. Gracia y pecado no pueden habitar al mismo tiempo y en un mismo lugar. Luego entonces, la María Santísima, Dios, la preserva de todo pecado para que pueda el Espíritu Santo en ella obrar el misterio de la encarnación. De purísima tenía que ser para que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo pudieran obrar la encarnación en ella. Y también para que todos nosotros pudiéramos tener una madre limpia de todo pecado. Así que es un regalo que Dios nos hace el que la Virgen María sea madre de Dios, puesto que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y si es verdaderamente Dios y ha nacido del seno purísimo de María, pues luego entonces María es madre de Dios. No solamente es madre de Cristo en cuanto hombre, porque sería estar dividiendo a Jesucristo como que pudiéramos nosotros decir por una parte es hombre y por otra parte es Dios. Y de eso ya hemos hablado en lecciones anteriores de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin contradicción, sin confusión. Y también sin división, que eso también es muy importante. Así de que la Santísima Virgen, madre de Dios, y madre nuestra porque recordemos que Jesucristo mismo en la cruz, cuando ya no tenía nada, porque no tenía ahí las llaves de un coche, no tenía ahí unas escrituras de una casa, no tenía unas tarjetas de crédito, no tenía tampoco una chequera. Entonces ahí Jesús en la cruz, cuando ya no tenía nada, nos la regala como madre nuestra. Así de que, ¿en qué momento la está regalando? Ahí en la Sagrada Escritura aparece Juan, a quien le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y luego le dice a ella, madre, he ahí a tu hijo. Y el apóstol se le llevó a su casa. Y recordemos que si nosotros somos todos hermanos, y por lo tanto hermanos de Juan, apóstol, pues luego entonces la Virgen María también es madre nuestra. Ahora, si ha adoptado a Juan, ella adopta a todos los cristianos. Y si Jesús no la ha entregado a todos los cristianos en la persona de Juan, luego entonces todos nosotros somos también hijos de la Virgen María. Si hay por ahí alguno que diga, es que yo no quiero ser hijo de la Virgen María, pues él se lo pierde. Pero nosotros ganamos mucho cuando tenemos una madre tan hermosa, tan buena, tan bonita, que nos quiere mucho, y que nos apapacha, y que nos quiere, y que intercede en el cielo por nosotros. Así como aquí en la tierra a veces pedimos unos por otros oraciones, pues qué mejores oraciones podemos tener que los de la madre de Jesús. Así de que, cosa buena y bonita. Y por último, madre de la iglesia, por lo tanto, o sea, madre de todos los que formamos la iglesia. Puesto que ella es madre de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, luego entonces María es madre, no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Pues así esta reflexión sobre la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Y desde este lugar que les comparto, muy bonito, al que he podido venir esta tardecita, para compartir este tema, número 13 de nuestro curso de Misterio Cristiano. Pues tengámosle mucho cariño a la Virgen y hagamos siempre oración para que ella siga siendo no solamente madre de Dios, sino que siga siendo también siempre la madre de la iglesia y la sigamos honrando con muchas ganas y con mucho cariño, como a mamá nuestra que es. Dios les bendiga y hasta el siguiente tema, el tema número 14 de nuestro curso, en la próxima. Espero sus comentarios, todo lo que ustedes gusten, en la medida de lo posible, pues yo aquí les respondo. Que estén bien, gracias y hasta pronto.